Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. El videoprograma de hoy va a ser un videoprograma cortito, pero es importante porque es un tema que me comentaron el día de ayer sobre esto que dijo antes Manuel López Obrador en una de las mañaneras y es importante en el sentido que viene. Porque le comentaron por ahí sobre estos traidores a la patria, esta gente que no es nada más de ahora, sino que viene desde un siglo pasado ya impuesto por cosas como las que dijo el secretario de Estado norteamericano en la administración de Woodward Wilson de 1915 a 1920 y lo que dijo Robert Leesing, pues en verdad escúchenlo, porque realmente para aquel que haya estudiado de verdad historia de México, para aquel que tenga un poquito de cerebro y pueda conectar los puntos de quién es quién en México, quiénes son estas familias que dominan nuestro país, quiénes son estos intelectuales, quiénes son estos abajo firmantes que estuvieron en contra de López Obrador y que hoy en día pues prácticamente los vemos despotricando ante todo, ¿no? ¿Quiénes son y por qué? Bueno, lo que dijo este Robert Leesing, este secretario de Estado, decía así, México es un país extraordinario, fácil de dominar porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo, debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Señores, por favor, yo quiero que analices un poco esto que te acabo de decir ahorita, que te vayas esta mañana con esto y que en verdad pienses que hagas un poquito de memoria sobre en qué universidades han estudiado todos estos tecnócratas que convirtieron a nuestro país en lo que es hoy. Sí, somos una nación bollante, en el sentido de que tenemos un bono demográfico joven, un bono demográfico capaz de construir un mejor país, pero que entre todo esto, y como lo hemos analizado en este canal, sobre todo en este video de Desigualdades México, te vas a poder dar cuenta que la sociedad no va bien, que la desigualdad es increíblemente alta, que los puestos laborales son realmente malos para aquel que quiere hacer una vida en una carrera profesional ante un empleo pagado, un empleo seguro, formal, ante un empleador. Un México en el cual todo lo que está para que tú puedas emprender un negocio, todos los créditos para emprendedores realmente no existen, sino que simplemente está todo en la corrupción. Esto de la corrupción, yo creo que a muchos les da risa y ya se ha caricaturizado mucho esta frase, pero dense cuenta cómo es verdad. Y dense cuenta cómo todas estas personas que se han vuelto tan radicales, que se han atrevido incluso amenazar de cierta forma a muchas personas que no compaginan con sus intereses, con sus ideas. Y para muestra un botón. Dense cuenta cómo están analizando los canales de los youtubers. Los youtubers que no van de acuerdo a todos estos manifiestos, a todas estas prosistema, que ya no está más, que ya no está más. Porque el mexicano se dio cuenta que no había futuro. El mexicano se cansó. El mexicano dijo no más, no más desigualdad, no más un sistema tiránico en el cual no puedes tú llegar a expirar a nada más si tú creciste en un núcleo familiar que estés en clase media para abajo. No hay una posibilidad de que tú puedas pasar de un estarato social bajo a un estarato social alto por estadística. Estos estudios existen. Estos estudios tú puedes acceder a ellos fácilmente y los hemos tratado aquí. Ponte a pensar que si el grueso de la población no está bien, tú tampoco vas a estar bien. Porque en determinado momento aquel que no tiene nada que perder va a querer ganar algo para por lo menos llevarse un poquito de la tajada del pastel que se estuvo concentrando en muy pocas manos. Muy pocas manos que vimos como el día domingo pasado marcharon de una manera pues no orgánica, una manera extraña, una manera en la cual lo vimos en diversos videos que salieron por ahí. Los cuales te das cuenta realmente de todo esto que estuvimos explicando en videoprogramos pasados también sobre el color de la piel importa en México. Sí, sí importa mucho. Porque esto, que ahí está el estudio del Inegi, demuestra cómo es que aquel que tiene un color oscuro tiene muchas menos posibilidades que aquel que tiene un color claro de piel. Suena chistoso, suena trivial, pero es así, y así es en todo el mundo, pero sobre todo aquí en México, en este país tan dividido, tan desigual, y en el que prácticamente muchos de los puestos altos están dados entre ellos, entre estas familias. Vimos comentarios bastante clasistas como el que hay clases y eso es bueno, hay tú eres un gato, le dijeron por ejemplo a la esposa de la rata política que ella era una gata, que qué hacía ahí. Y a la rata política, pues como es ginger, es blanco, pues decían oye es que tú también eres fifí, ¿no? Como dando a entender este tipo de clasismo que hay en México, en el cual, porque si eres blanco, ya tienes la posibilidad de acceder a cierto estrato, ¿no? Pero se le dicen no, yo soy vendequesos, y no sé qué. Y es algo que te das cuenta que con esta mentalidad y que aquellos que tienen los medios de producción o son dueños del capital, pues prácticamente piensan de una manera bastante terrible, bastante terrible en el cual obviamente no vamos a crecer como país pensando así. Había un señor, un viejito que decía que él era dueño de inmobiliarias, que tenía muchos empleados y que todos aquellos que trabajaban para él e incluso los que habían votado por el presidente actual, pues que tienen el cerebro chiquito. Prácticamente todas estas teorías que hay por ahí eugenísticas y demás, independientemente que el señor pues era, era raza, ¿no? Pues decía esto, como que esta gente no ve la realidad desde la verdadera óptica, ve su realidad desde su propio estrato, ¿no? Ven de arriba para abajo, te desprecian. Y había un niño de 16 años que a mí me dio lástima verlo, como le comentaban, oye, ¿y por qué marchas? No, pues por la igualdad, porque todos somos iguales y no importa si tienes coche, si tienes motito o no, todos debemos y tenemos los mismos derechos y marcho por eso y la seguridad y le decía a Vicente Serrano, oye, pero este, y tú, esta es tu escolta, ¿verdad? Sí, pero eso no importa, todos somos iguales y dice Serrano, oye, pero ¿estás de acuerdo de que la gran mayoría de la población no tiene una escolta personal? ¿le has platicado o preguntado a tu escolta qué opina sobre todo esto, toda esta situación? Y él, sí, sí, él opina igual, obviamente toda esta gente va a opinar igual porque no quieren perder sus puestos laborales, obviamente la gente tuvo que ir a marchar cargando las cartulinas de sus patrones bajo el rayo del sol, gritando consignas que ellos no la sienten, ¿no? Y había una parte, por ejemplo, en la película de Corazón Valencia, de William Wallace, ¿no? Aquí con este personaje que le está dando un sermón a Robert Bruce, ¿no? Este que fue el que inició las logias mazónicas, según esto se le consideran, ¿no? De los iniciadores de la franc-masonería y de los cuales, pues, fue alguien importante en la batalla de Banocpur, pero bueno, le estaba comentando que los hombres no siguen los títulos, no siguen a los reyes, no siguen a todos estos, pues, a la sangre, sino que siguen a la libertad. ¿Qué es la libertad? Reflexionen sobre esa palabra, señores, porque si queremos en verdad cambiar como país, hay que empezar a quitar todas estas cadenas mentales de clasismo y de racismo que tenemos como personas. Esto va para todos los países. No podemos avanzar si no podemos superar estas diferencias, si no podemos en realidad vernos como iguales y en lugar de estar peleando por algunos intereses de unos pocos o defender tus privilegios, tenemos que defender en verdad cuestiones como la libertad, cuestiones como la meritocracia. La meritocracia no significa que nada más porque eres heredero o porque tienes la piel de tal color o demás ya te lo mereces. No, te lo mereces por tus capacidades, te lo mereces por lo que haces, te lo mereces por tus acciones, por eso nos podemos distinguir y dejar una huella y la gente te va a seguir. Si quieres que te sigan pon el ejemplo en verdad, que sea algo que represente a las masas y esto es la persecución de un sueño mexicano por una transformación de verdad, una transformación de libertad, una transformación de autosuficiencia porque nada más analicen todo esto que dicen o decían desde Estados Unidos y no dudo que sigan opinando lo que decía Robert Lasing que México es extraordinario claro pero que solamente se necesita un solo hombre un presidente controlado y manipulado por todas estas cuestiones en sus universidades. Allí está el excandidato José Antonio Meade ¿no? que él estuvo en Yale donde está el Skull & Bones. Señores, cada personalidad cada tecnócrata ha asistido a estas universidades y no es malo pero dense cuenta como no han trabajado para este país dense cuenta como han regalado todo han saqueado todo han despilfarrado han hecho prácticamente lo que hace la delincuencia organizada ellos son el verdadero rostro y la cara y la cabeza de la delincuencia organizada en este país todo lo que está relacionado con delincuencia ellos son la cabeza ahí está Mario Marín ahí está escuchen lo que dice Lidia Cacho sobre todos estos senadores ex gobernadores y demás que están sobre la trata amorísimos señores por favor no es una cuestión partidista sino que es una cuestión de justicia y libertad una cuestión en la que tenemos que ya por fin quitarnos todo esto y en verdad empezar a que rueden las cabezas en el sentido figurado claro pero que esto se acabe de verdad porque en verdad ellos controlan todas las mafias todos saben que así es se despide Pablo de su gran humana MX con un nudo en la garganta porque te das cuenta que que ya no hay honor en este país y que la manipulación de muchos es tan grande que que tienen una disonancia cognitiva impresionante que no les hace ver en verdad quien es el verdadero enemigo de este país nunca nadie lo lo va a entender realmente pero yo tengo la esperanza de que por lo menos en este canal podamos discutir y desenmascarar a este tipo de personas a este tipo de doctrinas de eso trata la gran humana MX y recuerda esto siempre piensa críticamente sé tú mismo conocete de verdad quién eres y ser empático que tengas un excelente día nos vemos más al rato hasta luego y